Lo de el que se demostró que asesinó a Luis Donaldo Colosio, ya les he platicado, yo conocí a Colosio y cené con él el día 21 de marzo de 1994 y lo asesinaron cobardemente el día 23. O sea que cenamos el 21 en casa de la licenciada Clara Júzima, ahí en Las Lomas, tiene su casa. Ella fue como intermediaria, él quería platicar conmigo y fue una plática importante, como de dos horas. Y al día siguiente se fue a su gira, creo que pasó primero a Sonora, luego el 22 a Baja Sur, a La Paz creo. Y de ahí a Tijuana, de ahí lo asesinaron. Me dolió muchísimo, porque imagínense, habíamos hablado de política, del por qué, me acuerdo bien, había que cambiar la política neoliberal. Me acuerdo de una expresión, cuando yo le estoy diciendo que la política neoliberal no es opción, no es alternativa para el pueblo de México y que había que darle más importancia a la inversión a la inversión pública y a la industria de la construcción, lo que estamos haciendo para reactivar la economía y crear empleos y mejor distribución del ingreso, de la riqueza. Me acuerdo su respuesta. Dice, hay que regresar a Keynes, hay que regresar a Keynes. Es rarísimo, porque era Friedman, los economistas saben a lo que me estoy refiriendo, el padre de la política neoliberal, que eran los que estaban aplicando y siguieron aplicando hasta finales del 18. Pero él ya estaba pensando en llevar a cabo cambios en política económica. Entonces, conociendo todo esto, bueno, lo asesinan, nos dolió mucho, fue muy impactante, muy doloroso para todos los mexicanos. Detienen a Aburto, se empieza a hablar de que era Aburto, no era Aburto, que lo habían cambiado. Siempre la duda si había sido un asesino solitario o habían participado otros, o quienes estaban detrás. Yo llegué a la conclusión desde hace tiempo que se trató de un crimen de Estado y que los crímenes de Estado, si no hay voluntad, lleva mucho tiempo. El que se puedan esclarecer, fue un crimen de Estado lo del asesinato del presidente Kennedy. y no se supo bien. Entonces, pues hay libros escritos sobre esto, muchos, muchos, muchos libros escritos. Hay uno de, entre otros, de Aguilar Camín que lo distanció de su amigo Salinas porque Aguilar Camín se mete a ver los expedientes y se encuentra declaraciones de la esposa que también falleció de Luis Donaldo en donde se aterraba al ver a Salinas, es lo que dice Héctor Aguilar Camín más que nada se aterraba de ver al que era vocero de Salinas Carreño Carlón y ahí Héctor Aguilar Camín dice en ese libro y es posible que esté en el expediente de que la señora tenía que salir a veces en la cajuela del carro una historia así bastante tenebrosa y muy injusta por la forma en que le quitaron la vida a Luis Donaldo y y y y y y